Niña, ha de ser niña, que si no es niña yo no la querré. Niño, ha de ser niño, pues si no es niño no lo cogeré. Ha de ser morena y el pelo así peinado, como su mamá. Como su mamá. Ha de ser muy guapo y casi igual de alto, como su papá. Como su papá, ha de ser chica. Ha de ser chico. Ha de ser chica. Ha de ser chico. Niña, ha de ser niña, que si no es niña yo no la querré. Yo soy el marido y hay que obedecerme y por eso un niño debe de tener. Yo quiero una niña. Yo quiero un bebé. No, no, yo quiero una niña. Yo quiero un bebé. Un bebé, como yo, así de fuertote. No, no, yo quiero una niña, ha de ser.